Y bien público amigo, así de esta forma hemos arribado casi al final de nuestra actuación pero no sin antes de dejar nuestra marcha de canción de defenida y llevarnos como más grato recuerdo la imagen de esta abigarrada platea con el parroteo incesante en sus aplausos como premio y un mérito a nuestra labor y a veces un recuerdo se condensa y en mil formas huye el día y en rojo funeral sobre la inmensa extensión del azul la tarde piensa y yo pienso con ella burga mía, pienso en ti, cae el sol alguien nos nombra, una voz muy lejana o de reproche y clavado de amor sobre la alfombra con mis ojos abiertos en las sombras te busco entre los sueños de la noche la fe de la niñez, hago un esfuerzo inefable que el ánimo me arroba le conozco muy bien el primer verso que escribí niño y trémuro en mi alcoba y luego, y luego un sueño azul cruza la sala con vuelo de fantasma y se divulga un rumor ideal, si bate el ala y es tan puro como una colegiala vestidita de lino que comulga y llega un sueño de rosa ¡cuado paraíso! y sentidos, no te quedes dulces resabios y sin beso, primer que de improviso le dejamos a una muchacha que nos quiso cierta noche de carnaval entre sus labios y por fin, y por fin vienes tú con el sedeño traje a ropas nuestra mente disfrazada y al oído nos dices pobre dueño lo mejor de mi ser es ser un sueño un copito de luz un eco nada y suspirando a Dios y en el tranquilo azul donde cada astro es como un broche de trémuro cristal hallas asilo mientras surge un platillo y con su filo guillotín a la testa de la noche nos vamos todos cantando por el bulevar desierto y mientras que la canción sigue sonando a lo lejos nos hundimos en la sombra pensando ¡si fuera cierto! cien farolitos que alumbran nuestro camino al marchar iluminando en la noche la fiesta del carnaval canserveros del humor o juglares de ocasión que van viajando, viajando y cantando una canción y cantando una canción y así llegó el adiós con el campeonato de la noche con el campeonato de la noche de la noche y el campeonato de la noche y el campeonato de la noche y el campeón y el campeonato de la noche fruto del castelo que la feliz semana por la estrella, que si llegara aquí la cosa buena y grita, al revés la rocea con la fea. Con la ilusión con que se duerme un niño, que se apuntó con la cara picada, y arriba una cúpula de cinta de la almohada, despertará diciendo aquí, ¡me llevo! Mamá, yo quiero que me lleves hasta hablado, de claro, y que le expliquen cómo haces la morgada. Mamá, me pido que me dejes y tratarme, de grotes, como el que la cara me pintaba. Por quizás el muchacho de alguna vez fue niño, que ha rimado al sabrado con su cara de ilusión, y yo señor me pita, después por con la murga, que abraza a ti. ¡Susas cariños a Dios! ¡Una brigada ya tiene que esperar! ¡Para que el proyecto de arrebo carnaval! ¡Susas cariños a Dios, que baila la brisa, para unirte a nuestro cantar! ¡Porque en la cara pintada de un burguista, el niño sueña un payaso, que lo ilusiona y lo admira, y al soñar lo que pretende, pensará, ¿cómo debe ser por dentro? Si siempre está en movimiento, transmite alegría y risas, y siempre escucho su canto, que hasta en mis huevos lo llevo. ¡Susas cariños a Dios, que baila la brisa, para unirte a nuestro cantar! ¡Fue el arrullo que los madres ten, vuestro aplauso no supo acudar! ¡Para que el fin se hace el final! ¡No lo estamos volviendo pensando en llegar! ¡Debajo del marco que vamos a robar! ¡En pos de un reino que custodia en cienofines! ¡Donde no a mí te da tristeza y el dolor! ¡Y me diré por aquí con el roca brille! ¡Vocando el chaco de un oculto, mi señor! ¡Y cuando no quiera! ¡Por de bohía, salga la vida de recorrer! ¡De nuevo estará la mujer, junto a la maquia de carnaval! ¡En olvido jamás más fue la perdón! ¡Por eso es que empezamos a morir! ¡Fue el arrullo que los madres ten, vuestro aplauso no supo acudir! ¡Fue el arrullo que los madres ten, vuestro aplauso no supo acudir! ¡Fue el arrullo que los madres ten, vuestro aplauso no supo acudir! ¡Fue el arrullo que los madres ten, vuestro aplauso no supo acudir! ¡Fue el arrullo que los madres ten, vuestro aplauso no supo acudir! ¡Fue el arrullo que los madres ten, vuestro aplauso no supo acudir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!